En una semana, los ensayos terminarán y el telón se levantará para comenzar la octava temporada del clásico navideño al cascanueces del ballet Goh en Vancouver. La productora ejecutiva Chan Hong Goh dice que mantiene el programa fresco trayendo talento internacional. Por ejemplo, los principales bailarines del ballet de Manila se han unido al espectáculo de este año. Cuando era niña, fantaseaba con ser Clara y con el cascanueces. Creo que ahí es donde el sueño del ballet pudo haber comenzado. Pero ahora, como madre, me encanta poder llevar a mi hijo a una producción con la que pueda crecer. Se dará cuenta de cosas diferentes cada año y se convertirá en parte de una tradición, que me encanta. El reparto incluye a 200 bailarines de ballet y baile de salón, gimnastas y actores. Entre ellos está McKenna Ram, que está haciendo su debut este año. Creo que es una producción atemporal y creo que es por eso que sigue tan bien. Es algo que se llega a amar ver, que esperamos ver cada año. Y sé que muchos de los bailarines aquí esperamos participar en ella cada año, incluso del lado del baile. Así que creo que es una tradición que es simplemente eterna. La temporada comienza el 15 de diciembre y se extenderá hasta el 20 con un total de ocho presentaciones en el Centro de Vancouver para las Artes Escénicas. Con información de la Oficina en Vancouver, Canadá, Noticias Xinhua.